Entrepelado TV ¡Energía papi! En San Sebastián de Palmitas Vino en Guayabao y no invitó No trajo carnita papi Mala cosa, comió el marrano solo papi Vamos con el video de hoy que viene cargadito Viene con sabrosura El video de hoy viene bien cabrón Oye y un saludo bien especial ahí Por supuesto a Telemedellín Por darnos la oportunidad De grabar nuestro podcast Hoy aquí en Entrepelado Producciones TV Bienvenidos y os dedico a este baile Que os va a gustar mucho la verdad Un saludo bien especial también ahí a Pipe Oiga Pipe El hombre que hace que sonemos chévere Por estos micrófonos papi La magia El que hace que la frecuencia suba mi hermano Oiga un saludo bien especial también A todos ustedes Los televidentes y los oyentes Toda la gente que nos escucha hasta ahora En Telemedellín Radio Y por todas las plataformas digitales De Entrepelado Producciones TV No sé que está pasando Pero desde el último video que subí hasta ahora Se han suscrito prácticamente Cien mil personas nuevas Y es en plan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Señoras y señores Hoy aquí en Entrepelado Producciones TV Démosle la bienvenida Con un fuerte aplauso A Donkey Rap Mi hermano No Donkey Rap Donkey Rap Bienvenido a mi programa papi ¿Cómo estás? Gracias Súper contento Gracias por la invitación A todos Aquí Súper feliz de estar aquí Con ustedes Entrepelado Ya entiendo por qué se llama El programa Entrepelado Entrepelado Ya entrepelado Ya están teniendo el concepto Entrepelado Oiga te cuento una cosa Mi querido estimado Donkey No solamente es por Digámoslo por lo calvo Va a venir una exclusiva papi Que Entrepelado Tiene otros conceptos Otras definiciones Esto es como un mensaje Subliminal Como la entrada La entrada El pasabocas mi hermano Pendientes ahí todos ustedes En redes sociales Estoy muy fuerte De verdad soy un peligro ahora mismo Oiga mi querido estimado Donkey Donkey Rap Artista urbano mi hermano Cantante de rap también Cantante de música urbana Pues mezclo todos los géneros Con lo urbano Soy gracias a Dios Dios me dio la oportunidad De ser versátil De hacer buena música De hacer grandes canciones Y aquí estamos Dándole Que duro mi hermano De donde papi De donde Donkey Rap ¿Dónde nace? Donkey Rap nace en Bagado Chocó De ahí de Bagado Me llevan mis abuelas A Quinto Un saludo bien especial Para toda la gente Un saludo a toda la gente de Bagado A la gente de Quinto Calidosos Dios los bendiga Y se van a dejar Por allá Claro Claro No y me vine por Me vine por Porque escucho un mensaje Un Era como una propaganda Que vi de una emisora Si Se llama De acá en Medellín Contanos Se llamaba Sonido Sobre Ruedas Sonido Sobre Ruedas Entonces como siempre Estaba apoyándome Y escuché como que El artista que mandara Sus canciones A la emisora Iban a escoger Las mejores canciones Y gracias a Dios Pues yo mandé las mías Y fueron de las mejores canciones Gusto Y esa oportunidad Me dio para venirme Hasta Medellín A ver una música Oye que duro mi hermano Osea que se puede decir Que fue una de las primeras oportunidades Que tuvo Donkey Rap Si Escuchaste la cuña Radial allá En el Chocó Para venirme Para mí Como fue la vuelta Me gustaría que hiciéramos Un poquito de énfasis Antes de entrar Digámoslo con tus inicios Como se dio esa primera vuelta Llamaste Mandaste la canción Una vez te seleccionas Llegaste aquí A la ciudad de Medellín Que panorama Se le presenta Donkey Rap Papi La escuché por medio de Yo seguí a Mazo Por medio de Facebook Y ya en Facebook La escuché Entonces ya Como que tomé la decisión Mamá Hablé con un tío Vamos a venir Para Medellín Y listo Me dijeron que si Aprobaron Cogí vuelo Me vine Llegué Llegando a Medellín Llegué con una tía Que ha sido para mí Como mi madre también Teresa Martínez Y ya empecé Pues como a hacer amistades Hacer amistades Hacer música A involucrarme Mucho más Con los artistas Ya con la secta urbana Era el que se ganara Ese concurso Se iba para Era el que habría El que habría De eventos De sonidos sobre ruedas La feria de flores El gran evento De sonidos sobre ruedas Eventos de sonidos sobre ruedas En ese tiempo Era Coñejo Llegué a Álvarez Clambé Alvarez Alcángel Alcángel Con muchos artistas Y gracias a Dios Pues mis canciones fueron de las que más rompieron Ese ya tenía como un sustico Porque llegué con una memoria Claro Y todo el mundo tenía Todo el mundo tenía Su equipo de trabajo Sí, sí El DJ Toda la vuelta Todo el mundo tenía DJ Todo el mundo tenía bailarines Pirotecnia Y yo solamente tenía mi memoria Y dos primos que me acompañaron Sí Entonces en el momento A mis primos les puse Como que su papel a cada uno Una prima me sale Mijo, montese Ya está Hay que romper Ella grababa Ella llevó una cámara Ella le desencargó Pues como le grababa Y el primo mío Era como el que hacía la bulla Sí Y ya me subí Le dije a la emisora Que tenía Que no tenía memoria Que no tenía DJ Y me colocaron un DJ Le prestaron un DJ Y toda la vuelta Te colaboraron Sí, se llama Apoyaron duro Y bro Sin más preámbulo Ese día fue Y gracias a Dios Que más le rompió Y me asustó Qué duro mi hermano Con qué tema iniciaste ese día Don Kit Recuerdo Desde el Chocoyo Yo venía pegado Con una canción Que ella me ya cambió Ella cambió Sí, ella cambió Había otra canción Que se llama El pase el pollo Que era como de paso Ya era muy conocida El pase el pollo El pase el pollo Pero se llama bailen realmente Pero menciona como El pase el pollo Que es como un pase Que hacemos en el Chococito Sí Ustedes tienen una sabrosura Hermano Que es Digámoslo Que es muy contagiosa Papi Algo súper distinto Sí, sí, sí Y gracias a Dios Pues conectamos muy bacano Con el público Chévere Y a la gente le gustó muchísimo Y yo empecé A rodar con la gente De la sector urbana A los diferentes barrios De acá de Medellín Y así poco a poco Fue creciendo Don Kit Rapp Don Kit Rapp Sí, todo ese derivado También se da mi nombre Porque desde muy jovencito Desde antes de comenzar En la música Mi abuela siempre me decía Kiko Entonces siempre me decía Kiko Por lo que es Kiko Sí, sí, Kiko Que era eso Entonces ya Buscando un nombre Sí Mi abuela me decía Siempre Don Kit Rapp Porque yo Aparte de cantante También soy pintor ¿A mí pintas? Sí, hago obras De óleo sobre lienzo Entonces Sí, siempre He tenido como que Ese talento De ver una persona La pinto Ver un paisaje Lo pinto Un huevo Lo pinto ¿Sí me entiendes? Entonces mi abuelo Yo empecé a decirme Como que Donkey, Donkey, Donkey Donkey, Donkey Donkey, Donkey Y el rap Porque tú sabes Que es como el género Que uno siempre empieza Improvisando Claro, el rap En el barrio Con todos los amigos ¿Qué tal eres para la improvisadera? Para la improvisación Melo, melo ¿Sí? Ahorita nos tiramos ¿Qué? ¿Una improvisación Con Entrepelao TV? De una ¿Sí o qué? De una Hay que decir una obra de arte Para una obra de arte Pero la mía es fácil, papi Si me veo Cabezona y calvo Brillo, brillito Brillo, puro brillito Brillo 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 Oiga, mi querido estimado Donkey Que chimba, hermano Estuviste el sonido sobre ruedas Te abren las puertas en una emisora Llegas con tu primo Sin DJ Pero la rompes Con la energía Con la actitud Y con Dios Eso es demasiado importante ¿Cuántos años lleva Donkey Rap, papi? En la música Dándole, pedaleando Dándole, uff Sí, ¿cuánto llevas? Hace rato ya, gracias a Dios Llamo un buen tiempo Un camino Yo creo que uno siempre en la música Tiene que vivir ese proceso El artista que no El artista que no se vive el proceso O se lo salta Yo creo que no va No va como que hay Fuebio Realmente en su carrera Si me entiendes Yo estaba ahí Yo no he tenido como afán De ser como el que Más te pegues o nada Sino que amo la música Trabajo la música con amor Y entonces Siempre le oí música Al público Como se debe Si me entiendes El día que me toque Que Dios me dé la bendición Más grande De la que Dios me ha dado Pues las disfruto Me las vivo Me las gozo Que van a ser siempre Partes del proceso Yo Antes de Nosotros nos pegamos Cuando pegamos Estamos melos Nosotros nos pegamos Primero que Faye Vamos a hablar de ese tema Sigue, sigue Primero que Faye Primero que Ryan Castro Primero que Bled Primero que Cez Sigue Porque a mi me toca Yo soy muy cercano A Chucky Town A los Chucky Town Son super primos Y Slow es primo Goyo también Y siempre me mantenía con ellos Y un día fuimos al estudio Con ellos Estaba Tostado Estaba Tostado Usalo para Tostado Tostado es un bacán hermano Mera energía Sí Estaba Logo Estaba Goyo Y fuimos hasta el estudio De Faye Al estudio de Faye Estaba Cez Haciendo música No están pegados No están pegados todavía Pero es lo que te digo Cada artista Yo creo que se vive su proceso Y es lo más bonito Siempre Disfrutarse lo que hace Que duro mi hermano Oiga mi querido estimado Donkey Rap Hablamos ahorita Atrás de cámara Mi hermano Y precisamente Acabas de mencionar Ese tema Estamos Melos Un tema que se volvió Un hit Un palo Lo escuchábamos Nosotros en todos En todos lados En la emisora En el barrio En los eventos Estamos Melos Hiciste parte Hiciste parte De esa canción De esa composición De ese tema Fuiste de los creadores De ese tema De los creadores Porque Cuéntanos Gracias a Dios Digamos Bombi fue el creador De la idea principal Bombi Un saludo para Bombi Ahí parcero en la casa Fue el creador De la idea principal Pero la canción No me gustaba La verdad No te gustaba Vamos a hablar reales Así es papi La canción no me gustaba Pues la idea No me gustaba Porque Yo soy de mucha energía Y yo cuando una canción No me transmite La energía suficiente Yo digo No me gusta Pero entonces Gracias En el momento Yo trabajaba con Chiqui Récord Que era mi productor Mi hermano Un saludo a Chiqui Récord Chiqui fue el creador De la canción Después el creador El que hizo como la obra La producción Todo fue Chiqui Récord Y Chiqui me dice Donky Vámonos Vamos al estudio Llegamos al estudio Trabajamos la canción Pero si querés Vámonos La dirigí Yo le dije No me gusta la canción Porque no Pues no me conectaba Entonces Chiqui me dijo Vamos Vámonos La dirigí Yo llegué al estudio En ese momento Estábamos pasando Por algo de una letra Y yo le dije Al pana pana Vamos a hacer la canción Con una condición Yo hago la canción Aquí no me va a ganar Nadie más Ni siquiera vos Ni yo Porque se llaman los cantantes Pero vamos a ganar Todos por igual Tu productor Mi productor Y vos y yo Entonces lo hicimos así Gracias a Dios Él dijo que sí Entonces yo le decía Cántala así Cántala así Cántala así Cántala así Hasta que llegamos al punto Ya yo le dije Ven yo repito aquí Y yo entro Porque la forma de cantar Mía es como Con mucha más energía Más agresiva Pues no agresivo Sino que la energía Se siente ¿Me entiendes? Y la voz es diferente Entonces yo dije Así la canción no cae Entonces le hicimos así Gracias a Dios Él dejó que Se dejó guiar La trabajamos todos Ahí en equipo En el estudio Y mi bro le dimos Y creció ese palo Y se volvió un palo Oiga Estamos melos Estamos melos ¿Se acuerdan? Sí Pues sabíamos que Sabíamos que Es una canción Que le iba a gustar Mucha gente Muchos nos criticaron Dijeron que Por ser una canción Muy repetitiva No iba a sonar No se iba a pegar Pero mira Le dio la vuelta al mundo Quedó como la canción Del mundial Prácticamente De la selección Colombia Se volvió un ícono Por encima de canciones Que hizo B. Jones Prácticamente Para el mundial Shakira Para el mundial Niki Jam Para el mundial Y toda la gente Bailó siempre Estamos melos Claro La selección Colombia ¿Te acuerdas? La selección Colombia Cuando hacía los goles Cada vez que hacían Los goles En el mundial En el mundial De Rusia En el 2018 Bailaban Estamos melos Pues para este año Vamos a ponerlo Para que bailen Yo le meto rico Que es un tema Duro Yo le meto rico Yo le meto rico Un tema bien duro Que viene por ahí Vamos a hablar de eso Papi Oiga que duro mi hermano Regalémosle un poquito De energía A mi querido estimado Donkey Rap Papi Señoras y señores Hoy de aquí Donkey Rap Aquí representando La casa papi En Entre Pelado Producciones TV Señoras y señores Semejante artista Hoy aquí En Entre Pelado Producciones TV Un artista urbano De Chocó Papi Aquí haciendo historia En Medellín En el país Y en el mundo entero Mi hermano Que por bruto Que por bruto la perdió Y ahora se entero Que esa chica Tiene tú Tiene tú Tiene tú Tiene tú Mi querido estimado Donkey Háblame papi De tu repertorio Ya vamos a hablar De lo que estás promocionando Papi Que se viene duro Pero quiero que me cuentes Un poco más De tu repertorio Que canciones Perú Papi La música de ellos Queda para siempre Y por siempre Legendarios Legendarios Súper tesos Mi Juana Del estudio De Maggi De Maggi Un saludo para ellos Y gracias a Dios Empezando a hacer una canción Yo tenía como la idea Principal de hacer De hacer un tema Más o menos Yo lo decía Lo pintaba De una noche loca Entonces comenzábamos Tantas años Me decían a mí Donkey Cambia de esto Donkey Háblale esto Grábalo así Estás desafinando esto Háblalo así Háblalo así Lo trabajamos todos En equipo Chill Chill hizo la producción Súper durísimo Un productor súper duro Y yo Terminando la canción Yo les decía a ellos Maggi Esta canción La vamos a grabar Con un duro Con un artista súper duro Porque yo ya venía Con la amistad Con Balvin Amigo de J Balvin Además Balvin gracias a Dios Es que mucha gente No sabía Y el remix De Estamos Melos Venía con Balvin No se dio Por cosas de Dios Venía ese remix Con Balvin De Estamos Melos Esto va en un reel Papi Esa canción De Estamos Melos Iba en remix Con J Balvin Venía en remix Con J Balvin ¿Qué pasó ahí mi hermano? Pero pues no se dio Por cosas de Dios Yo creo que Todo es No era el momento Todas las energías Y no era el momento Si no se dio la canción Que por algo Que duro Pero quedamos con la amistad Y intercambiamos números Hablábamos mucho Él me daba muchos consejos Siempre me daba consejos Siempre hemos estado ahí Conectados Y ya después de eso Le mostré la canción a Balvin Le mandé Le dije Balvin me gustaría Que tú estuvieras en esta canción Noche loca Pero me dijo que Él no se veía en ese momento En la canción Porque estaba promocionando Su álbum En ese momento Y me dijo Pero si sé a quien veo En la canción Yo le dije Ah, yo también veo a Zion Y a Lennon Me dijo Yo estoy pensando Que duro Y Balvin le mandó la canción A Zion Y en ese momento Zion dijo Wow, me gusta la canción Vamos a hacerla Balvin a lo con ellos Y él les dijo Que era mi sueño Que ellos estuvieran en la canción Y él me dijo Maggi, te llaman en 5 minutos No habíamos contado 5 minutos Cuando me llamó Balvin Y me dijo Maggi, hablé con Zion Les dije Que era un sueño para ti Que ellos estuvieran en la canción Me dijo Que te diera su número Habla con ellos Y haz tu sueño en realidad Palabras Ah Que duro Más pido el ganar Un aplauso Mi hermano Que se sienta la energía papi Se vale soñar Mi querido estimado Donkey Rap Parcero de J Balvin Digámoslo Que Balvin Fue como el puente Fue el puente No se vio en el tema Pero te tiró dos Iconos más Dos duros más Del movimiento Zion y Lenus Fue un apoyo súper grande De parte de él Entonces él Él habló con Zion Y ya Zion me mandó el número Hablábamos Nos conocíamos Esta noche loca Fue una canción Que se demoró Dos años para salir Dos años para salir Si porque Zion y Lenus Hacen parte también De Warner Entonces fue como difícil Entre los release Esperando el release De los que iba a salir Y discúlpame Mi querido estimado ¿Perteneces a la compañía Warner Music? Pues no Warner Music Como tal Trabajo con ellos Con distribución La distribución De Adalatin De Adalatin Estamos ahí con ellos Y Zion y Lenus También hacen parte De ellos mismos Entonces como que Siempre ellos estaban Trabajando en ese momento Como en otro tipo De Tenían como otra expectativa En cuanto a No el reggaeton como tal Si Sino que se estaba metiendo Por otra línea De lo electro De lo electro en ese momento Pero gracias a Dios Se dio la canción Salió Esperábamos el tiempo ¿Hace cuánto fue eso Que esa canción? La canción salió como Uff Fueron casi dos años Para que se entera Si 2000 2001 2021 2021 2021 2021 Tienes una cara ¿Y la ha estrenado Hace cuánto? La estrenamos La estrenamos La canción ya tiene un añito Un añito Y está muy chimba hermano Noche loca Noche loca ¿Cómo hizo un pedacito ahí? ¿Te sientes bien Para la estrenita aquí? Es que ayer Nos vimos con este Vamos a poner una marrana Y comimos marrana Sí, sí Estamos un poquito Por arriba Pero noche loca Una gran canción Pero vamos a ponerla Por aquí Ojo Aquí En el screen Claro que sí Aquí En esta pantalla papi Fragmentos De esos videos Que tiene Donkey Rap Primicia Primicia Vamos a poner sus videos Obviamente Tus redes sociales papi Aquí En esta línea amarilla Para que salgan por el screen Y todo el mundo papi Ahí en casa Sigan Al gran Donkey Rap Tremenda historia Mi hermano Purísimo No y no solo eso Sino que Como te digo Se dio la oportunidad De la canción Junto a ellos Y tú sabes Que Zion y Lennon Han sido pilares del género Desde que empezaron Y la gente siempre ¿Qué artista no sueña Con grabar con Zion y Lennon? Claro hermano ¿Qué artista no quisiera? Yo hablando con Valvin Valvin me decían Allí tenés un gran logro En tu carrera Que muchos Que ya son grandes No lo tienen todavía No lo tienen Quisieran tenerlo Grabar con Porque no es lo mismo Grabar con Zion O grabar con Lennon ¿Me entiendes? ¿Cómo así? A ver, explícame esa parte O sea, no es lo mismo Que tú como artista Grabar porque ellos Hacen canciones también Por aparte Ah sí, sí Individual O grabar con Zion O grabar con Lennon Por aparte Cogelo a los dos A que tú los cojas A ellos dos Y me entiendes Que son como un legado Que duro Un legado papi Que son ya leyendas mundiales Zion y Lennon Zion y Lennon Si me entiendes Que duro mi hermano Entonces gracias a Dios Se dio esa gran oportunidad Súper agradecidos con ellos Los amo Son mis brothers La energía es increíble Me invitaron a varios conciertos Que tenían ellos acá Sí En Río Negro Pude compartir tarima con ellos Me dijeron Don, que ven Vamos a hacer esto Esto, esto Pero ellos no pensaron Que yo tuviera Como ese manejo En el tarima Si apenas te vieron Que papi dijeron Y cuando No, yo apenas me vieron Una energía muy increíble Mi negrito Sabían siempre ha sido Un amor de persona Lennon también Lennon se habla como Muy inaceptable Lennon es de la gente Que la energía se siente A abajo El Durini Y bro Como te digo Me montaste a animar con ellos Y gracias a Dios Ya se vi una experiencia Súper increíble De ahí De Río Negro Me invitaron a Cali Si fuéramos a Cali A romper en Cali Delante de más de 100 mil personas Está fuerte el movimiento En este momento En este momento En Cali Si hay muchos artistas Muchos artistas Por ahí está el cartel Cali Cali Cartel La están rompiendo Mi hermano La están rompiendo Están dando duro Estás haciendo la música Hoy estás aquí Mañana acá Es un proceso Y lo importante es eso Que sigan el proceso Y que no pierdan el ser La humildad El ser persona Ni la humildad La humildad Eso está bien duro Mi querido estimado Donkey Rat Hola ¿Qué más? No me vuelvas a llamar Cambiaré de celular Con tal de que tú No me vuelvas a encontrar Mi querido Simado Donkey Aparte de Sayon y Lennox Mi hermano Me comentabas que Hiciste otra colaboración Con Pipe Calderón Sí, en el álbum Acabé de lanzar un álbum Que se llama Plicidon 2.0 Sí Al cual le puse como Le puse más disciplina O sea Plicidon Le parece que es Plicidon Plicidon Mi nombre es Donkey Rap Entonces cada quien Cada artista siempre tiene Como que un subónimo Que lo acompañe ¿Sí? Entonces digamos En el estudio Con los Panas Cada uno tenía como que Ok Si Wisinia es sobreviviente Yandé es la leyenda ¿Qué tal? Sí, sí Yo siempre decía Como que no Yo estaba en boca Como mi nombre Entonces Donkey Rap Y yo decía Necesito algo Entonces lo coloque Donkey Rap de Plicidon Entonces en ese momento Le dije Mi amigo me sale ¿Pero qué significa? Yo le dije Yo mismo lo voy a ver significado Plicidon va a significar Disciplina, perseverancia y fe Disciplina, perseverancia y fe Eso significa Plicidon Plicidon Sí Esa fue la palabra creada por mí Y ahora saqué el álbum Que se llama Plicidon 2.0 Al cual le coloque Más disciplina Más perseverancia Más fe ¿Qué quiere decir? Que tú cada día Estás esforzándote mucho más Por lograr Por hacer una buena canción Por que la gente escuche tu música Por darle a la gente Buen material ¿Sí me entiendes? Entonces por eso Que va Plicidon 2.0 Más disciplina Más perseverancia Más fe Más música Más amor ¿Cuántas canciones tiene ese álbum? 15 canciones 15 temas 15 temas Totalmente nuevos Para todo el mundo Para que se lo disfruten Se lo gocen Hay diferentes Como te digo Soy un artista urbano Y me encanta Me encanta hacer música Me encanta variar en los géneros Y si escuchan el álbum Es un álbum que está realmente súper fresco Que no te va a aburrir escucharlo Si me entiendes No te va a aburrir Cargaba energía Cargaba mucha energía Mucha, mucha energía Porque eso siempre es lo que tiene que Al bancar contigo La energía No falla ni miente Qué duro hermano Y hay una canción junto a Pipe Calderón ¿Sí? Hay una canción junto a Pipe Calderón La canción líder Se llama La reina del TikTok La reina del TikTok Pero esa es la de Pipe La de Pipe se llama Insuperable Insuperable Junto a Pipe Calderón Sí Sí, que es una gran canción Excelente tema Pa' ti son insuperables Soy insuperable Admiro demasiado a Pipe Pipe siento que es una de las leyendas De acá de Colombia Que prácticamente El reggaetón en Medellín Pipe tiene también Una gran historia aquí en Medellín Con el reggaetón Siento que es de los artistas Que uno nunca puede dejar de mencionar Si hablan de reggaetón acá en Medellín Tienen que hablar siempre de Pipe Calderón Si me entiendes Entonces eso nunca se puede Pionero también Pasa el pionero Super pionero Un saludo pa' Pipe Pa' todos los Calderón Y bro Está también Rúa Un chico que tiene un proyecto Súper grande Tiene un estudio aquí en el Poblado Súper cerca Que también es súper durísimo Rúa tiene un combo de artistas Que se llama Record Night on the Ground Music Sí Entonces yo llegué como A darles ese apoyo ahí con ellos A hacer este junte con Rúa Porque también Es un pelado soñador Guerrero Que le ha dado todo Y siempre ha querido como que Llevar su nombre a otro nivel Hicimos una canción que se llama La Reina del TikTok Súper dura El video Tú lo ves Que también hay esa Que sale con video El video fue producido Por una compañía Que se llama Donkey Monkey Records Que es de él Ella tiene Tiene tú 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 En la Reina del TikTok Sí, ¿me entiendes? Son unos duros Han trabajado con grandes artistas Make Tower Karol G Son súper presos Deberías de entrevistarlos En estos días Son muy duros Donkey Deberían de ir Deberían de ir al estudio Yo los llevo al estudio Si quieren Y aquí súper cerca Antes Donkey Quieres hacer la tarea De conectarnos Yo los conecto Si Balvin fue el puente Para llevar a Donkey A Zion y Lenus Donkey va a ser el puente Para llevarnos A Balvin Y a todos los demás A lo que pueda No, a lo que pueda Para eso estamos Para apoyarnos No hay que hacer gojistas nunca Muchas gracias Manito Ok De ese álbum Que nos acabas de hablar Mi hermano ¿Cuántos videos Tienes ya elaborados? Pues salimos Salimos con un solo video Que fue el de La Reina del TikTok La Reina del TikTok Pero la idea es que Cada canción Que vaya cogiendo Como que La que más vaya Teniendo más reproducciones Y más acogida Al público A esa se le va a ir Projando su video Si me entiendes Entonces Como la idea Que tenía mucha música Tenía mucha música guardada Y yo decía Si me pongo a esperar Para lanzar una canción Cada mes Cada tres meses No voy a sacar Como que lo que yo quiero Si me entiendes Y yo soy de los que Yo me meto en estudio Y si conecto con un productor Súper bien Yo te puedo hacer Tres canciones En un momento ¿Me entiendes? Tres canciones Nosotros hicimos un álbum Un álbum de siete canciones Un EP De siete canciones En dos días En dos días Es que eso es muy importante Lo que acabas de decir Hermano Cuando Porque es que Yo te digo una cosa Y voy a hacer bien claro Aquí mi hermano A veces los artistas No sacan buenos palos Papi No es porque sea Por el artista Es porque no hay Esa conexión De artista Cantante Y productor El productor Siempre tienes que Tener una energía Como te digo Y no solo eso Sino que Yo gracias a Dios Pues Dios me dio el don De ser compositor Yo mismo escribo mis canciones Si me entiendes A veces es muy difícil En un estudio Aceptarle ideas A otras personas Pero porque yo sé Como el flow Que le quiero dar A cada canción Si ustedes escuchan Y es un trabajo en equipo Porque cuando tú conectas Con un buen productor En el álbum Hay productores Súper increíbles Todos son súper increíbles Hay una canción Que se llama Un fin de semana contigo Que la trabajé con Andrés López Focin Panda Que son dos pelados Súper talentosos Que tienen un estudio Que se llama D.V Records En la Comuna 13 Y son súper talentosos Súper grandes Con ellos Con esto también Súper bien Hay la canción Con Pipe Calderón La hicimos en un momentico Que duro Que es insuperable Que fue un momento Donde Pipe me decía Manito Yo no sé Yo quiero volver a la música Quiero esto Y yo como que quiero volver Tienes que volver Porque Pipe tiene canciones Bro que todo el mundo Se las disfruta siempre Si me entiendes Y gracias a eso Hoy en día Él se da cuenta Que el regreso Y la gente todavía Le tiene ese amor Y es grande Y como te digo Es una leyenda Y para mí es un placer Suerte haber grabado Una canción con Pipe Hay productora Hay un chico que conocí Hay una salsa choque Salsa choque Que se llama Yo le meto rico Yo le meto rico Que es un tema Súper increíble Que si tú no sabes bailar Te levanta el ánimo Y te pone a bailar como sea Se mueve solo Es que eso no puede ser solo Como sea Bailar como sea Solito O le metes rico O le metes rico No se me imagina No se me imagina Solito bailando salsa choque Aguantaría grabarlo Aguantaría grabarlo Aguantaría grabarlo Un montañero bailando salsa choque Aguantaría no Y estábamos en un evento Hace poquito Y los montañeros Si Los montañeros La señora de los montañeros Socorro Socorrito La señora apoyó esa canción Y la volvió Oiga Se volvió súper viral La canción En el topo súper viral Subió un video con ella Y está súper viral Como te digo La canción Una salsa choque Que la trabajó Fue producida Por un chico Que se llama James 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 De Bogotá Un saludo para él David Carr Que está en Miami Nueva York Y otro pana Que se llama F El ingeniero Un chico Creo que es de Timbiki O de Cali Súper talentoso Retalentoso Y fue una canción Que como te digo Es una vibra increíble Y hay mucha música más Mucha, mucha Tienen que escucharla Hay canciones por Ovi Ovi Un chico que es de Bello Sí Súper talentoso también Jonah Un chico de Bogotá Que la historia con Jonah Es súper increíble Jonah me invitó al estudio Hay una canción Que se llama Te recordaré Sí Él me invita al estudio Me dice Onky yo te quiero producir Una canción Yo le digo Listo va Usted me va a producir una canción Llegamos al estudio Y cuando llegamos Me sale Onky Te tengo que decir Otra cosa Yo que Yo ya sabía que algo Iba a quedar Lo andaba mal Lo que pasa es que Yo no soy productor Y yo ¿Cómo? ¿Cómo así que no soy productor? Porque me dijiste Que viniera Que me quería Producir una canción Y yo ahí me dice Como el bravo Pero yo ya sabía Que él no Te enredó Si me enredó Entonces se me echó A reír Entonces se me echó a reír El condenado No, 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 perdoname, manito, perdoname, manito, pero no te preocupes, o sea, ¿qué querés comer? ¿Quieres esto, eso, eso? Entonces el periodista dice, sobre todo como para convencerme, le dije, bro, no, no, es que no se trata eso. Entonces me sale, bueno, yo tengo una canción que le estaba haciendo a mi novia, yo hice la pista, pero no sé si esa canción a ti te vaya a gustar o esa pista te vaya a gustar. Mira, toma la pista, era para mi novia, pero cógela para ti, coge la pista. Y me dio una pista súper increíble que en esa hicimos la canción de Te Recordaré, una canción súper increíble que está en el álbum. Te Recordaré. Y ya con él, que no era productor, ya llevamos cuatro canciones, cuatro canciones, él hace parte de cuatro canciones que están en el álbum, súper durísimas. Qué duro, hermano. Súper durísimas y como te digo, fue un chico que súper contento, se vio que estaba súper contento de trabajar conmigo, se le dio pues como que la oportunidad y el chico la se dio a aprovechar, mera energía, yo no, salgo para él. Pero viene especial para el parcero, para el enredador. El de los cuentos. Pero bueno, y hay mucho y como te digo, es un álbum súper increíble que tú te lo disfrutas y te lo vas a acosar, no te vas a aburrir del álbum porque es súper fresco para escuchar canción, tú es canción. Va a estar como en la playa. Para estar melo. La playa. La canción de un fin de semana contigo en la playa o con tu novia. Y un par de, una copa, un vino, un par de copas y un vino bien. Un cojo loco bien rico ahí. Chao, chao. Ah, una limonadita bien rica. Chao, la rompe, la rompe. Qué duro, qué duro, mi hermano. Le recomiendo el álbum a todos los que están por ahí viéndolo. Escúchense y díganme cuál es su favorita. Redes sociales por aquí para Donkey Rap, mi hermano. Oiga, mi querido estimado Donkey Rap, mi hermano. Veo que eres un artista, papi, que tiene mucha historia por contar. Gracias. Mucha, mucha historia. Tienes muy buenas colaboraciones. Tienes una vibra, papi, muy chimba que irradia. La energía, la energía no miente. Y contagia, además. Que eso es muy importante, Donkey, porque si tú no conectas con alguien, papi, puede ser el productor más de puta del mundo, papi. Pero si tú no conectas con él, no pasa nada. Siempre tienes que ver energía. Yo creo que cuando tú manejas buena vibra y buena energía, tú se la haces ver a las personas, le haces que las otras personas la sientan sin necesidad de que tú seas conocido de ellos. Porque me ha pasado, he llegado a muchos sitios y la gente, por ejemplo, me dice, tú tienes una energía increíble, super, wow. No, si me tienes sin necesidad de tratar con ellos. Entonces, eso es como lo bonito. No dejar como que mala vibra con nadie y andar siempre como que... El respeto, Donkey. ¿Qué tan importante es el respeto? Quiero hacer énfasis, aparte, ese valor tan importante, mi hermano. Esa palabra, respeto. Oye, ten un poquito de respeto, eh. Vamos a hablar de eso ya para finalizar. ¿Qué tan importante es el respeto? Digámoslo, no solamente para Donkey como artista, sino como persona, papi. En la música, para crear un tema, con lo que nos comentabas de, digamos, lo del hit, de Estamos Melos, el respeto. Hay muchas personas que se separan, dúos que han terminado por esa sencilla palabra, el respeto. ¿Qué tan importante es el respeto para Donkey y cómo lo aplicas en tu vida, digámoslo, profesional y personal, mi hermano? El respeto, pues yo digo que es algo que tiene que estar no solamente en la música, ni en uno como ser, como ser humano, si me entiendes, sino en todo el mundo. Me entiendes, tú debes de respetar para que te respeten. Entonces, eso es como que lo primordial, lo principal. Entonces, digamos, si tú que estás aquí con tu compañero, el de la cámara, que está ahí atrás de la cámara. ¿El compañero? Eso, y saben que cada uno está haciendo un trabajo, que están trabajando en equipo. Y que no solamente tú estás aportando una idea, sino que él también la está aportando y están haciendo un trabajo en equipo. Obvio. No se te quita a ti nada en decirle que hicieron un trabajo en equipo y que están trabajando juntos, como el otro que está atrás. Claro que sí, el pipe, el pipe. Entonces, que tú digas que tú haces todo solo, ya creo que es una falta de respeto, porque tienes que darle también su mérito al lado, que lo tienes y me entienden. Entonces, yo creo que el respeto es mutuo, es mutuo de cada persona, como que darse respeto a sí mismo. Tú que tienes experiencia, mi hermano, y digamos que estás en este mundo del entretenimiento, de la música, has estado por muchas partes del mundo y admirarte, felicito. Gracias. Cuando estás tú, digámoslo papi, en un estudio musical o con X o Y artista y vas a componer un tema, te lo pregunto porque yo a veces, inclusive, mi querido estimado Donqui, hago las preguntas. Toma, toma aquí. Toma agüita y hidratate. Yo a veces saco las preguntas, mi hermano, como para buscar una respuesta para mí, mi querido estimado Donqui. Y sé que tienes mucha sabiduría, mi hermano. Te quiero preguntar esto, papi, es porque quiero aplicarlo. ¿Qué haces tú cuando estás en desacuerdo, cuando no respetan una opinión tuya? Cuando Donqui dice, por ejemplo, el tema de este momento me dice, papi, fuiste muy sincero, fuiste muy real, no me gusta la canción. Sí, al principio no me gusta. Sí, una opinión que no te respeten esa opinión, que no te den la palabra. ¿Qué hace Don? ¿Quién es ese tema con un productor, con un colega? Se lo hago ver, le hago ver que está fallando y que está mal y que no puede hacer eso, Don. Porque, ¿sí me entiendes? Sí. Fue lo que te acabé de decir. Si tú estás trabajando con tu equipo de trabajo, tú no haces todo solo, ¿sí me entiendes? Cada quien tiene que tener su mérito. Entonces, lo más bonito es decir, trabajamos en equipo, tal cosa. Así tú hayas llegado con la idea principal. Pero si tú ves que el otro te aporta ideas increíbles y hacen el hit juntos, lo más bonito es tú decir, trabajamos en equipo, hicimos un trabajo en equipo juntos y no llegar tú a una entrevista, va a quien ya decir, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y sí, solo, solo, solo. Es que sí, además es imposible. Sí, es que es imposible. El que escuche y el que vea eso, papi, pues es imposible. Uno solo lo puede. Obvio, es como uno de artista, digamos. Uno saca canciones, saca mil canciones, saca muy buena música, pero atrás de uno hay un productor que también, hay un ingeniero que hizo mezcla, hizo máster, ¿sí me entiendes? Está Sherman, por ejemplo, que ya estaba ahí en la mezcla de Nache Locas, la canción Mundo de Salud Milenos, la hizo Sherman, que es un pelado súper durísimo para los máster acá en Colombia, en Medellín. ¿Sí me entiendes? Y estaba ahí siempre apoyando mi carrera, el que me hace los máster. Y yo no puedo decir, o sea, yo hice todo solo, porque no es así. No, 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 no. Están los productores, están los del máster, ¿sí me entiendes? Mucha, mucha gente. Y uno hace un trabajo en equipo para entregárselo a un público, que se lo disfrute, pensando en ellos, para que lo disfruten, porque a veces, créeme, es duro, nadie sabe lo que te está pasando a ti en estos momentos, pero tú tienes que dar tu mejor energía y reírte y esto y lo otro. Claro, hermano. Para amotárselo a la gente, ¿sí me entiendes? Pero entonces sí, es bonito siempre darle su mérito a todo el mundo, a todo el que lo... Claro que sí. Y trabajar en equipo, trabajar en equipo sin faltarse al respeto. Algo muy importante. Denunciadito. Sí. Mi querido Simón Donqui, digámoslo, esta nueva ola de artistas, digámoslo, urbanos, ahorita que la están partiendo ya, tú sabes cuáles son, pero mencionémoslos, papi, un Ryan Castro, un Bless, digámoslo, un Faye, por ahí, ahí está bien esa niña Soleil, muchos más. De estos artistas, papi, ¿con cuál te gustaría de pronto hacer una colaboración, mi hermano? Con todos, si se puede hacer una con todos y si se da, y se hacen parte de ese proceso que yo estoy viviendo, si tienen que hacer parte de ese proceso, con todos, la harían, si digamos, que me digan, el que me digan bien que hagamos la, como te digo, muchos me conocen, me conoce Faye, ella me conoce, el Fercho me conoce, Ryan me conoce, son artistas con los que nos hemos visto. Ya, si me entiendes, y esto de la música, esto es un proceso, como te digo, y si ellos están para trabajar conmigo, para decirme, don, que vamos a hacer esta canción, o que vamos a trabajar algo, y tienen que hacer parte de mi proceso, de uno, es súper encantado, uno nunca les va a decir que no a las oportunidades, si me entiendes, entonces como eso, pero ya como que tú, que tú decir, como por ejemplo, correr atrás de ellos, y perseguirlos, y volverse intenso, es aburridor también. eso es difícil, porque cada uno de ellos tiene su trabajo, y cada uno está haciendo sus cosas, entonces como que cada quien está en la de él, viviendo su proceso, haciendo su trabajo, y haciendo música. Sirvalo, 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 sirvalo. Oiga mi querido estimado Donkey Rap, papi, hay algo que la gente constantemente se está preguntando, inclusive yo a veces me lo he preguntado, pero hoy quiero hacerte esta pregunta papi, porque saquemos de dudas a muchos de los que están ahí en redes sociales, y muchos colegas tuyos, mucha gente dice, mi hermano, dígamelo así, artistas que hoy en día están a un nivel superior como un Balvin, como Maluma, como una Karol G, como un Faye, como Ryan, como Les, hay muchos artistas obviamente que iniciaron su proceso artístico en la música con esos artistas, hoy en día fanáticos, seguidores dicen, porque Balvin no graba, digámoslo con un golpe a golpe, si eran tan parceros, mantenían en la palma producción, para arriba, para abajo, porque no tienen un tema, yo quiero que Donkey Rap, mi hermano, saque de dudas a toda esa gente que se está preguntando eso, mi hermano, pregunta caliente, papi. Atentos, agárrate el ano, haz ventosa con el ano en la silla. Yo podría dar una opinión, pero digamos, de sacarlo, digamos, como de esa duda, no sé, porque eso ya es como, es como una, como una respuesta personal de cada uno, si me entiendes, yo he visto que son amigos, y que hicieron, por ejemplo, con golpe a golpe, lo que son con golpe a golpe, yo creo que tienen temas, pero al inicio, al inicio, pero ahora que, digamos, ahora que Balvin está a otro nivel, por eso dice, porque no ha grabado un video, una vacación. Pero es que digamos, a veces uno mira eso, pero yo creo que cada quien se está viviendo su proceso, si me entiendes, y digamos, uno mira a Balvin, mira a Maluma, o mira a Karol G, porque ellos hoy en día son los que están en ese top, si me entiendes, se la agarraron a eso. Y él sabe cómo, cómo pasaron ellos su trabajo, para llegar donde están, para lograr lo que hoy en día han logrado, si me entiendes, yo creo que cada quien tiene que como que, meterse su película, de trabajar por lo de uno, de decir, yo puedo, antes tomarlo como ejemplo, de que si ellos pudieron lograrlo, tú también puedes lograrlo, si me entiendes, por ejemplo, yo vi mucho la historia de Karol G, Karol G fue una de las personas, de una chica que, Balvin le dio la oportunidad en unos 15, empezando a ganar, por el pasado una foto que se volvió viral, si se volvió viral, en ese tiempo, y hoy en día, Karol G fue una de las chicas que pasó por muchas cosas, si me entiendes, nadie creía en ella, nadie confiaba, nadie decía que le iba a romper, y hoy en día, mira quien es Karol G, si o no, Faye también, le tocó pasar por las de él, y mira hoy en día donde ha llegado, yo creo que eso es como de cada quien, guerriarla, romperla, los de golpe a golpe también son unas leyendas que Medellín, si alguien va a hablar de reggaetón, Medellín tiene que hablar de golpe a golpe, pioneros también, si me entiendes, la energía de ellos es increíble, entonces yo creo que han sido personas que han estado ahí en su proceso, en su evolución, y cada quien tiene su proceso, cada quien tiene como que su, tiene que vivir su película, y lograr lo que quieren lograr, creérsela, aquellos pueden que sí, antes no como que hablar mal de Balvin, o de Karol Gio, de Maluma, que porque ellos son los top, sino como antes tomarlos como ejemplo, es decir, si ellos pudieran, yo también puedo y trabajar para ellos, o porque no grabas conmigo, esto y lo otro, quiero grabar un tema contigo, yo digo que es un momento, todo se da, todo se da, porque es como yo te decía ahorita, yo conocía a un Faye, vi a Faye, antes de que Faye fuera Faye hoy en día, antes de que tú fueras bigote, eso, antes de que tú fueras super pegado, a Ryan Castro lo vi también, antes de que fuera Ryan Castro, a Blesz, antes de que fuera Blesz, a Cés, antes de que fuera Cés, y no es de que decir que porque yo los conocí, ellos tienen la obligación de venir a grabar conmigo, no, yo creo que todo es energía y todo se da, si ellos escuchan una buena canción que les gusta y ven que la ven buena, que les pueda funcionar, ellos mismos, ellos te llegan solitos, no están en la obligación, no están en la obligación de grabar, todo llega, todo llega, es que la amistad, la amistad va por un lado y la música, y el negocio por otro, el hecho de yo ser tu amigo, yo, Balvin, ser tu amigo, no tengo la obligación de, tengo que grabar un tiempo, si me gusta un tema tuyo, yo te voy a decir en algún momento, Donky, me gustó esa canción papi y es el momento, vamos a la historia, yo estoy súper agradecido con él, porque para que, la conexión que Balvin me hizo de hacer una canción junto a Zayn y Lennon, para mí, súper agradecido, eso es lo más bonito, si me entiendes, si se da en el caso tal, obviamente que todo el mundo sueña con grabar con ellos, si se da en el caso tal, de que se dé la oportunidad de trabajar con ellos, pues, se trabaja, yo creo que es como que, esperar ese momento y vivírselo, claro que sí, sin afaro, parar de trabajar por lo tuyo hasta que se den las cosas, ningún sacrificio es en vano mi hermano, todo sacrificio tiene su recompensa y eso siempre se ha dicho. Durísimo mi hermano, regálame, ahí un aplauso, Jorgito, y que se sienta la energía, papi, señoras y señores, hoy aquí con Donkey Rap, aquí en Entre Pelados, Producciones TV, oiga, artista urbano de Chocó, rompiendo, representando hoy aquí, en nuestro programa, y mostrándole a todos ustedes, su música, mi hermano, su talento, su humildad, y esa gran persona que es. Mi querido estimado Donkey, ahí, finalmente papi, un consejo para todos esos pelados, mi hermano, que están iniciando aún en la música, en el género urbano, ¿qué consejo le da Donkey Rap, un artista que, digamos, lo lleva muchos años, tiene mucha música, conoce los titanes, los tiburones del género urbano? Tú lo has mencionado, ya ustedes lo han escuchado, ¿qué consejo le das a esta gente que está empezando su carrera musical, papi? El mejor consejo siempre es que crean en ellos, crean en ustedes, trabajen por lo de ustedes, no paren de soñar, no paren de hacer música, no paren nunca, no es en que nadie les diga que no pueden, porque a mí muchos me dijeron que no podía, que nunca iba a pegar, que nunca iba a sonar, ni mi familia me iba a escuchar, y me viene, por ejemplo, con una canción, cambió todo, ¿me entiendes? Una sola canción te puede cambiar la vida, ¿me entiendes? ¿Cómo se la cambió a muchos artistas? Entonces, esto es como de creer en ti, confiar en ti, amarte a ti, luchar por ti, ¿me entiendes? Es duro, creerse la película, amen lo que hacen, amen lo que hacen, y pa'lante siempre, siempre pa'lante, en esto siempre hay caídas, y ahí tú te tienes que levantar, sube, baja, siempre sube y baja, pero todo está en ti, si te quedas, o te vuelves a parar, o continúas, o continúas, entonces crean en ustedes, luchen por ustedes, hagan buena música, y pa'lante con todas, que todo llega, siempre, siempre, tengan a Dios, a Dios de primero en todas, en todo proyecto, siempre, Dios de primero en todo proyecto, Dios, todo poderoso en mi hermano, si yo, yo pienso que sin la ayuda de Dios papi, nada es posible, los que son los creyentes papi, porque muchos pueden pensar ahí, o creer en Buda, o creer en lo que es, hay gente que no es creyente, pero papi, los que son creyentes, sabemos como la verdad, sabemos que un Dios existe, claro que sí, el mundo fue creado por un Dios, aunque la gente diga que no, y te hagan la pregunta, como que, vos sabes, eso es debatir, eso, y nos quedaríamos días, debatiendo ese tema, en la religión, pero crean en un Dios, crean en ustedes, amen lo que aman, amen lo que hacen, amen su música, si son pintores, amen sus pinturas, si son abogados, o sea, amen lo que ustedes hacen, para adelante siempre, durísimo, mi querido estimado Donky, gracias hermanos, por esas bonitas palabras, gracias a usted por la invitación, gracias a usted por la invitación, y les prometo, que para la próxima, me creo, oiga mi querido estimado Donky, para que hagan entrepelados, para que hagan entrepelados, oiga mi querido estimado Donky, muy agradecido papi, por aceptar nuestra invitación, gracias, para nosotros papi, es un honor, tenerte hoy aquí, en nuestro programa, nuevamente papi, me gustaría, que pasaras por aquí, tus redes sociales, para que ahí, todo el mundo papi, siga al gran Donky Rap, mis redes sociales, son Donky Rap, arroba Donky Rap, en Instagram, con doble R, arroba Donky Rap, D O N K, y latina R A P, ahí pegajito, Donky Rap, o colocan en Google, Donky Rap, y sale ahí, de una, lo googlean, vamos a pasarla por aquí, mi hermano, para que escuchen, y sigan al gran Donky Rap, mi hermano, esa chica tiene, tiene tú, tiene tú, tú, tiene tú, tiene tú, 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 tiene tú, tiene tú, 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 cuerpo voy a la pez, señoras y señores, hemos terminado aquí, la entrevista con Donky Rap, artista urbano, oiga, nacido en Chocó, desde Chocó, para Medellín, y de Medellín, para el mundo entero, úsalo bien especial ahí, a la Alianza May, a Tejiendo Caminos, oiga, el barbao, Jorge Arango, director de Tejiendo Caminos, mi hermano, el hombre que tiene los huevos, el que no nos trajo chicharroncito, oiga, se fue a comer chicharron ayer, hermano, toda la noche, tomó chorro, amaneció en Guayabao, mirele la cara, sí, y no fue capaz de traer aquí a Pipe, un chicharron, mi hermano, ni quiero un buñuelito con natillito, pero queda comprometido, porque vamos a acabarle con todas, esas gallinas que tiene allá la parcela, mi hermano, oiga, un saludo bien especial también ahí, a toda la gente de Telemedellín Radio, por supuesto, al canal Telemedellín, por darnos la oportunidad de grabar, hoy aquí nuestro podcast, un agradecimiento bien especial también ahí, a Pipe, que está ahí en el Control Master, mi hermano, por apoyarnos siempre, por hacer que este producto, nuestras voces salgan limpias, íntegras, melas, melas, por estos micrófonos de Telemedellín Radio, y por supuesto, un agradecimiento bien especial, a todos ustedes, los televidentes, y los oyentes, este fue el Trepelado, Producción Esteví, hoy con Donkey Rap, ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Déjate un like, dale fuerte, que yo lo vea, y nos vemos, en el próximo vídeo. Entrepelado TV Entrepelado TV Entrepelado TV Entrepelado TV Entrepelado TV